Bien, ¿qué pasa? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft, ya sabéis, estamos en Bedrock y en esta ocasión vamos a echar un repasillo a la tienda y han metido cosillas nuevas ya han quitado, bueno, la temática de Halloween, bueno, no la han quitado pero sí que han quitado la pestañita esa que nos reunía todos los packs que había sobre Halloween y nos han actualizado la tienda así que vamos a echar un repaso para mirar las cosillas gratis que podemos encontrar, ya sabéis, Gatudillo suscribiros al canal, si no lo estáis, y tapar la campanita para estar en los próximos vídeos, darle like y compartir con vuestros amigos que siempre ayuda, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los que lo deis, que sepáis que en la descripción del vídeo tenéis cosas interesantes, como guía tutorial de comandos también granjas que siguen funcionando ¿vale? y importante, redes sociales seguir en Facebook, gente, seguir en Facebook importante bueno, y por cierto seguir en Facebook porque ahí subimos cosillas que no puedo subir en Youtube por ejemplo tenéis algunas fotos de un mundo, ¿vale? que creé bueno, que tenía con amigos de hace mucho tiempo, en Playstation 3 ¿vale? y ahí tenéis fotillos de ese mundo que tuve que, bueno, 15 porque no pude subirlo, ¿vale? y bueno, siempre pongo los vídeos más por ejemplo tema de actualización de la tienda y eso a veces, ¿vale? pero los vídeos importantes los cuelgo también en Facebook así que pues por eso siempre si no os avisa Youtube pues os avisará Facebook así que Gatudillo fácil y gratis bueno, vamos allá con el repaso a la tienda y, bueno los skins que trae este pack de aspectos bueno, pack de aspectos no este pack que agrupa un mundo y diez aspectos pues tampoco es que eso sí mete esos mascotillas perrillos y demás ya sabéis que todo esto solo lo podéis jugar en el mundo que descargáis ¿10 euros? ¿9,99? ¿un mundo? bueno esto ya puede ser la leche 10 euros urgente hombre, sí cambia cambia hasta las texturas pero mete muchas cosas sí, está bien debe ser como estilo supervivencia algo así ¿no? supervivencia me refiero a estilo The Walking Dead o así ¿vale? una ciudad donde hay que sobrevivir y demás ¿veis? con zombies no sé como veis hay mochilas y demás ya sabéis todo esto solo lo podéis jugar en el mundo que descargáis ¿vale? y vamos a seguir mirando ya sabéis que aquí lo que intentamos es encontrar esas cosillas gratuitas 5 aspectos un mundo 5 euros está carilla la cosa aquí ¿qué pasa? bueno, como veis mete coches que son crafteables por lo que se ve ¿vale? aviones barcos va lo típico estos aspectos que están ninguno gratis 7 euros un mundo bueno para la gente que os guste esto está bien pero me parece súper súper caro gente de verdad 3 aspectos un mundo 6 euros escapa escapa pone y es que ni los aspectos son gran cosa yo que sé gente si ya sabéis que por lo que tengo entendido si no es así por favor el que lo sepa que me corrija pero por lo que tengo entendido el mundo si lo descargáis podréis jugar con vuestros amigos aunque ellos no lo tengan descargado ¿vale? con tal de que uno lo tenga descargado pues ya sería pálido vamos a echar un vistazo a los packs aspectos que es donde suele haber mucho contenido gratuito así que vamos allá 2 euritos 10 aspectos bastante baratillo no está mal para 10 aspectos 2 euritos pues mira este 3 euros y ya 10 aspectos ya va subiendo la cosa y tampoco ninguno gratis ya sabéis que lo que buscamos es aspectos gratis 2 euros 40 aspectos oh mira y está bastante chulo este este estilo ¿vale? están están muy currados los aspectos si hay algo muy bueno en Bedrock es el tema de los aspectos ¿vale? las skins que están muy curradas son 3D ¿vale? algo que en Java no hay y están muy muy chulas eso sí son 40 aspectos y ninguno gratis ¿vale? 3 euros 12 aspectos y oh está está chulísimo este tipo de aspecto me encanta con esta textura está muy chulo y no hay ninguno gratis gente no hay ninguno gratis por Dios pero está chulísimo no me digáis que no está muy muy chulo gente voy a echar un vistazo a esto a novedad nunca lo hago pero bueno vamos a hacerlo un mundo criaturas gigantes porque me llama la atención a esto como veis mete criaturas gigantes que por cierto a ver si meten el comando para meter el zombie gigante otro mundo y bueno vamos a decir los skyblocks de estos 8 aspectos un mundo 5 euros están muy caros han metido muchas cosas pero muy caras 23 aspectos un mundo 8 euros a ver vale este es estilo moderno y los aspectos que más bomberos no me digas que no hay ninguno gratis gente por Dios pues vamos a echar otro vistazo a ver si 4 más vamos a darle 4 más 3 euros 6 aspectos a ver si por lo menos podemos traer un aspecto gratuito porque si no es que hombre no es que ni un aspecto gratuito 2 euros 15 aspectos oh que chulos están chulísimos están chulísimos oh que no hay ninguno gratis no hay ninguno gratis pero está chulísimo este pack de aspectos está muy muy chulo gente 2 euros está bien 15 aspectos 2 euros no está nada mal mira este 3 aspectos y 15 oh si 3 euros y 15 aspectos también recordar que la moneda pues al cambio pues en dólares son 3 dólares igual vale no son 3 dólares igual pero es decir en vuestra tienda seguramente en dólares sea igual 3 dólares si aquí son 3 euros pues 3 dólares 1,99 pero son 2 euros de toda la vida 12 aspectos y ah uno gratis bueno gente Selena tenemos a Selena gratis es lo que hay gente pero bueno está aquí así que bueno pues lo tenemos gratuito esta skin y por lo que se ve ninguna más bueno pues en instituto de anime pues tenéis una skin gratuita vale vamos a dejarlo por aquí Jatuzi ya sabéis echaré un repaso a esas skins aspectos como queráis llamarlo que están dentro de la tienda y que son bastante especiales son raras de encontrar y que están gratuitas ya sabéis que eso traemos ese tipo de vídeos pues aparte vale así que no os preocupar que si hay algo interesante nuevo que hayan metido lo tendréis en próximos vídeos así que Jatuzi ya sabéis suscribiros al canal si lo estáis también hay que aprender para estar en sus próximos vídeos darle like y compartir con mis amigos que se han perdido de verdad muchísimas gracias a los que lo hacéis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!